Más allá del aspecto meramente simbólico, la celebración del primer centenario del cine es una buena ocasión para reflexionar sobre el estado de conservación del patrimonio fílmico. El paso del tiempo conlleva un deterioro de la imagen y del sonido de las películas. Se desgasta la emulsión, se acumulan impurezas, se producen daños accidentales. La irrupción de las tecnologías digitales en el cine ha permitido desarrollar nuevas técnicas de restauración complementarias a los tradicionales métodos fotoquímicos. Recuperar una visión confortable de la obra original. Este es el objetivo del tratamiento a que sea sometido Ciudadano Kane en los estudios de posproducción Filmtel de Barcelona por encargo de manga films. Ninguna de las copias, no solo de Kane, sino de la mayoría de las películas antiguas conserva el 100% del material inicial. En consecuencia, la primera tarea de toda restauración consiste en recuperar la longitud original de la película. Para llevar a cabo este proceso, se han obtenido las mejores copias de Ciudadano Kane que existen actualmente. Se han comparado, se ha evaluado su calidad y se ha procedido a la reedición completa del film. Este trabajo permite no solo recuperar aquellas partes carentes, sino también establecer el material en mejor estado como punto de partida de la restauración. El deterioro de la película repercute de manera muy importante en un aumento del grano y en una pérdida del contraste. Como el estilo fotográfico de Ciudadano Kane se caracteriza precisamente por la oscuridad de algunas localizaciones, el paso de los años ha agudizado todavía más esta pérdida de calidad. Por esta razón, y con el objetivo de reestablecer la calidad fotográfica original, se ha sometido la totalidad de la película a un atento proceso de reajuste del contraste y de disminución del grano. ¿Qué te gustaría haber sido? Todo lo que usted odia. Una vez reeditada y recuperado el contraste original, comienza la tarea más laboriosa de la restauración. La reparación fotograma a fotograma de los daños accidentales que ha recibido la película. En palmes de celos sobre la copia, rayas verticales debidas a desgastes de proyección, fotogramas deformados, rotos, con manchas, polvo, partículas... En definitiva, en esta fase se realiza una limpieza de todo aquello que aleatoriamente perturba la visión. Por otra parte, este también es el momento en que se lleva a término una estabilización general de la película. al igual que la imagen, el sonido también se degrada. Además, la calidad de los sistemas de audición de los DVD hace especialmente molesto el ruido de fondo producido por el desgaste y la acumulación de polvo en la banda de audio de la copia. Este es el motivo por el cual se ha sometido tanto la versión original como la versión castellana a un proceso de filtraje y reecualización digital. Finalmente, se ha procedido a la elaboración del DVD. Como el Digital Versatile Disc es un formato digital que actúa por compresión, la digitalización de la imagen se ha llevado a cabo cuidando en todo momento que la resolución sea siempre la óptima. La generación de las órdenes informáticas que posibilitan la interactividad del sistema es otro de los puntos clave del proceso de elaboración del DVD, del mismo modo que el diseño de los menús dinámicos, que en este caso se han hecho respetando la estética de los carteles de la RKO. Antes de dar por acabado el trabajo, se ha sometido el resultado a un exhaustivo control de calidad. Recuperar la visión confortable que Ciudadano Kane tenía en su origen ha sido el objetivo de esta restauración. Un trabajo que deseamos contribuya a la sensibilización general sobre el estado de conservación del patrimonio fílmico. Música 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 Música